Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel, busca a su padre, quiere saber a dónde puede. De reconstituir la nación chilena tal como la soñamos. Tom Chile que todos los niños empiecen a subir en igualdad de condiciones, por la tensión médica cruzada, por la educación que se les suministra, por lo que cobra. Tom Chile que la capacidad creadora de cada hombre y cada mujer encuentre como ofrecer, no en contra de los demás, sino a favor de una vida mejor para todos. El gobierno del compañero presidente Salvador Allende entró al corazón y más tarde en la memoria del pueblo chileno. Hoy, a 45 años, rendimos homenaje a todos los hombres y mujeres que dieron su vida por nuestra patria. Luchadores sociales, militantes políticos de los partidos de izquierda de nuestro país. Por eso, hoy día, en el Día Nacional del Ejecutado Político, renovamos nuestro compromiso de lucha, de demanda, de verdad y justicia. Bienvenidos, queridos compañeros y compañeras, en este nuevo 30 de octubre. El abrazo y el cariño y el aplauso para todos ustedes por estar aquí, haciendo y construyendo la memoria del futuro. Iniciamos nuestro reloje con la Compañía de Teatro de la Educación de Familiares de Juntados Políticos, JOTAF, que les presentarán un fragmento de la obra que ya estrenaron y ha estado aquí en este museo, de la obra del Mapocho a Cabo River. Esta historia es singular, más puede ser la de muchos, cuyo destino dispuso que tenían que emigrar. Las turbias aguas del río, con terror y desconcierto, le recordaban los muertos de aquel septiembre sombrío. Un día, en julio con frío, sumidos en la desgracia, abandonaron la patria y se fueron al exilio. Palabras que habían oído, pero que ellos ignoraban. A su chile adoraban y prometieron volver para verlo florecer en la justicia alejante. Con el corazón herido, llegaron al aeropuerto, buscando un mundo incierto, dejando, dejando en Chile lo más querido, familia, amigos, nido. Promesas de retornar reprimían su llorar y entre tanto tormento encontrarían el momento para luchar y amar. Era un mundo muy extraño, tan nebuloso y sombrío, pero eran valientes y tenían un corazón osado. Patria y pueblo, aunque lejanos, siempre presentes estaban. Y aunque siempre se juntaban, siempre unidos estaban. Y todo lo realizaban en actividad y solidaridad por Chile, siempre cerca. Inexorable la vida continuó su lenta marcha, entre la nieve y escarcha, dulce, salá o desabrida. Cicatrizan las heridas y se calman las pasiones, pero no las convicciones. Aquellos viejos dolores, sueños y altivos clamores anuncian revoluciones. El padrón tan saludable, o aquel que no come nunca, que tiene su vida nunca, que no más se revelan. Dejémonos de las heridas, si el pueblo toma las armas y actúa de forma dañada, Seguro se libera. No hay que ser temerario, todo llega en su momento, que con puro sentimiento va a continuar el calvario. Parte de nuestro ideario, es crear las condiciones, evitando las emociones. Y luchar conscientemente, de manera consecuente, primero en las elecciones. Claro, 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 y si ganamos, nos dan un golpe de estar con miles de ejecutados. Claro, claro, y los americanos, son los verdaderos. Si de una u otra manera, igual nos dan un golpe de estar con miles de vida. Todos quieren ganar, pero el deber es luchar, aunque parezca que verá. Porque en toda guerra, es difícil de ganar, pero siempre al final. Va a triunfar la razón, justicia y libertad, seguro se encontrarán. Justicia y libertad, seguro se encontrarán. Justicia y libertad, justicia y libertad. Gracias. 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 En mi era en su plegaria, yo no canto por cantar, cuando se escuchan tus sombras, con tonos de consecuencia, de verdad y de paciencia, de pensas y más presiones. No canto por ilusiones, hijo, de la luz de Dios, ni canto porque entre dos sea el camino de más largo, no canto ni por encargo, ni por tener buena voz. No canto por el sentimiento, canto por la amistad, canto por la realidad, canto por el sufrimiento. No canto por el sufrimiento, canto por el sufrimiento. Por estar entre el género a la muerte fue llevada y no dudo ser librada de la fuerza y la opresión que ha apretado al corazón. Tu canto hoy día se apreta porque cantarle a la tierra tiene su indivinación. Tu canto hoy día se apreta porque cantarle a la muerte fue llevada y no dudo ser librada de la fuerza y la opresión. Tu canto hoy día se apreta porque cantarle a la muerte fue llevada y no dudo ser librada de la fuerza y la opresión. Tu canto hoy día se apreta porque cantarle a la muerte fue llevada y no dudo ser librada de la fuerza y la opresión. Tu canto hoy día se apreta porque cantarle a la muerte fue llevada y no dudo ser librada de la fuerza y la opresión. Tu canto hoy día se apreta porque cantarle a la muerte fue llevada y no dudo ser librada de la fuerza y la opresión. Tu canto hoy día se apreta porque cantarle a la muerte fue llevada y no dudo ser librada de la fuerza y no dudo ser librada de la fuerza. Tu canto hoy día se apreta porque cantarle a la muerte fue llevada y no dudo ser librada de la fuerza y la opresión. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes palomas, un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tu esfera. Y mi sangre como brasa, tienes palomas, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. En vuélvete mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. En vuélvete mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Paloma, ay paloma, ay paloma, ay paloma. Paloma, ay paloma, ay paloma, ay paloma. Una llamarada mía, palomita, te ha calmado mil heridas. Ahora volvemos juntos, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. En vuélvete mi cariño, deja la vida volar, la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, la noche vendrá, vendrá. En vuélvete mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. En vuélvete mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. En vuélvete mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, paloma. En vuélvete mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma. Huelga deciros que yo os quiero más, en la profunda pulpa de antes sueño. Cuando el glacial se reconvierte al sol, y se nos va la esperma en el empeño, y se nos cuaja el seño de cenizas, a vidas de hendil, el gavilar del leño. Huelga deciros libertad osuna, que os sueño arando en hierro y sabio azote, volviendo a herrar y a herrar sin miramientos, sobre un caballo y sobre un frioso brote, que es una forma de entender amar. Y otra jornada que vence y saltrote con ansia de echar la tierra a mugir, la luz a rodar. Vuelga a dudar, que libertad amando, me vuelva a herir la gana regresando. Que hambre tener, que libertad os una, os una en la memoria del ultraje, os rememore y os despierte al vuelo, os calce el corazón con los corajes, os arremeta sin parar la estancia oscura en que bebéis la injuria y su brebaje. Que hombre volver, para que os una libres, libre su nombre y su veloz corpiño, su vientre cualso y su agonía historia, y sus cadenas, su reloj, su niño, y os avecines, os una y os ausculte, con sus dos manos y sus tres cariños, y su refulguir, su oficio de herir, la luz por venir. Si nos va a arder la gana en toda luna, y hemos de andarla juntos tierra a tierra, que las raíces libertad nos unan. Todos los políticos que van a ser entrega de un presente. A través de un gesto sencillo, queremos dar el agradecimiento y el reconocimiento que por siempre están con esta causa. Muchas gracias. Ejercer el derecho a resistir en la memoria. Y eso lo hizo tempranamente, cuando se constituye la educación. Resistir en la memoria. Con valentía, enfrentando la situación de represión y de terror que se desata con los años de dictadura. Buscando la verdad y por tanto enfrentando esos montajes, los montajes que ellos hicieron, que son los montajes de la verdad. Montajes de mentira para ocultar la verdad. Ejercer el derecho a resistir en la memoria contra el negacionismo. De entonces, cuando se decide que no era cierto que hubiese compañeras o compañeros ejecutados o detenidos aparecidos. Pero debo decir que ese derecho a resistir en la memoria se extendió en el tiempo porque hubo que mantener una lucha con la justicia. Y hoy hoy se sigue manteniendo esa lucha contra la injusticia o por la justicia real y contra la impunidad. La gran amenaza va a ser siempre la impunidad. Y hay que ser muy claro en esto. Los que están presos en Punta Peuco no son delincuentes comunes. Son criminales de deshumanidad. Y por tanto, no existe para ellos el tipo de beneficios que son propios de quienes están enfrentando una pena común. ellos son criminales de deshumanidad y así tienen que ser tratados por el Estado. Y eso implica estar muy alerta porque diría lo que hemos leído en la prensa que se quiere establecer el beneficio de que los mayores de 75 años ya puedan retirarse de de Punta Peuco. Eso es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, este acto de hoy día tiene una importancia extraordinaria porque lo que se está diciendo acá por parte de ustedes, por parte de la agrupación en esta esplanada es que se va a continuar exigiendo justicia y que se va a ser consecuente con el derecho a resistir la memoria sin renunciar nunca. Jamás. Y ese ejemplo, el ejemplo de ustedes es el ejemplo que tiene que inspirar a todos quienes desde las nuevas generaciones se vienen sumando a la lucha por los derechos humanos. Gracias por ser como son. Gracias por resistir la memoria gracias por estar acá. Bueno, primero saludar saludarles a ustedes a las agrupaciones a todas y todos quienes han luchado tanto. La verdad es que esta ha sido una semana una fuerte semana de sentimientos muy, muy encontrados. Primero Anita que se nos ha ido y que se queda la verdad es que ella se queda pero nos deja una tremenda tarea que espero seamos capaces de cumplir. Pero por otro lado uno ve lo que está pasando en Brasil, lo que pareciera se avecina al mundo. pareciera que no hubiésemos aprendido nada pero siento que quienes estamos en esta lucha tenemos que ser todavía mucho más más elocuente y y es una es una dura es una dura tarea la que tenemos por lo menos Anita nos estará acompañando desde arriba con esta tarea muchas gracias por invitarme a compartir esta tarde las hojas rojas que crecen que crecen llenas de espanto sofocan mis movimientos ahogan mi corazón y queman mis sentimientos ahogan mi corazón y queman mis sentimientos las hojas ya no son hojas son llamas que trae el viento que crecen llenas de espanto ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento no son hojas no son hojas no son hojas levantan una muralla con benzina y con metralla las llamas ya no son llamas son hojas que van cayendo y en el medio de esas hojas mi voz seguirá viviendo mi voz seguirá viviendo conmigo rojas en llamas tu voz seguirá viviendo vuelvo a casa, vuelvo compañera vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto vuelvo sur, saludo mi desierto vuelvo a renacer, amado pueblo vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti vuelvo, vida vuelvo a vivir en mi país traigo en mi equipaje del destierro amistad saterna de otro suelo atrás dejo penas, miles de dos vuelvo por vivir de nuevo entero cantando, vuelvo, amor vuelvo, saciar mi sed de ti vuelvo, vida vuelvo a vivir en mi país a vivir en mi país y vive el mismo pueblo de hace tiempo y esperando siguen los hambrientos más justicia, menos monumentos vuelvo, vida vuelvo, vida vuelvo vuelvo, amor, amor, vuelvo vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti vuelvo, vida vuelvo vuelvo, vida vuelvo a vivir en mi país la, 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 la la, 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 la Estoy bajo el rostro nuevo de cemento y el mismo pueblo de hace tiempo esperando siguen los hambrientos Más justicia, menos monumentos Vuelvo, amor, vuelvo Saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo Vivir en mi país Vuelvo, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Manuel Busca su padre Quiere saber A donde puede su llanto arder Tenía cinco años El día que su madre dijo De viaje fue De viaje fue Nada cambiado Del cuarto Del cuarto aquel Sobre la cama Yace un plan Yace un plan Creció Creció soñando El día a ver De su cuento De anochecer Su madre Su madre entonces Dijo Manuel El día a ver Solo lo cierto Lo ha de traer Es esta celda Es esta celda Donde el odio ha confinado La sonrisa La sonrisa Amada mía Yo me desangro en la ausencia De tus manos Y me duermo Con tu universo Que es fuerza Que es fuerza y vida En la esperanza De los hijos Que quedaron Pero si muero En la desdicha De no verte más Levántate Recógeme No ha sido en vano El sacrificio De la carne De mi cuerpo Levantate Recógeme No ha sido en vano El sacrificio De mi cuerpo Hasta siempre Amor Hasta siempre Amor Hasta siempre Hasta siempre Amor Hasta siempre Hasta siempre Amor 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 Usted me busca Y no me encuentra Pero yo estoy aquí Soy como usted No he desaparecido Yo soy reflejo vivo Escucho trenes de prisa Y gritos de vendedores Usted me busca Y no me encuentra Pero yo estoy aquí Jamás me fui Cuando terminó la escuela Y aunque muy tarde sea Irá buscando la verdad Usted y él me encontrarán Que yo estoy aquí Donde jamás me fui Estoy aquí Y a veces canto Te puedo ver Sola bailando Para que nadie Tiene la memoria Porque soy parte De esta historia Están mis hijos Mi mañana Mi mañana Mi mañana Mi mañana Mi mañana Mi mañana Mucha felicidad Día a día Compañeros con los que Se comparten Complicidades Afectos Dolores Dificultades Porque este tema De la lucha Por la verdadera justicia Es compleja Y muchas veces Requiere de apoyos Emocionales Afectivos Políticos Ideológicos Y dentro de esos Para la agrupación De familia De ejecutados Políticos La confederación De trabajadores Del cobre Que representa Los trabajadores Más pobres Del cobre Los subcontratados Hasta siempre Con nosotros Queremos invitar A Manuel Ahumada Presidente De la confederación De trabajadores Del cobre A que nos dé Un saludo Quiero saludar A la fe A la fe Primero Por su incansable Lucha En contra En contra De la impunidad En la búsqueda De justicia Y verdad Y en eso Obviamente Nosotros Como trabajadores Y desde el mundo De los trabajadores Nos sumamos Plenamente También en este día Saludar Y conmemorar A los trabajadores A esos trabajadores Del proyecto De la unidad popular Que desde ahí Fuimos capaces De construir Y de creer En que somos Capaces De construir Nuestro Propio destino Como decía Salvador Allende También Saludar A los trabajadores Que luego De ese proceso Vivimos un proceso De exterminio De razia Donde fuimos También Torturados Ejecutados Detenidos Desaparecidos Exiliados Exonerados Así que Un fuerte Saludo Y abrazo A esos trabajadores Que efectivamente Resistieron Una dictadura Brutal Y por el solo Hecho De ser Capaces De construir Ese destino Que tanto Anhelamos Y desde Y desde eso No me puedo Enajenar Me gustaría Decir Muchas cosas Muchas cosas Pero no nos podemos Enajenar Al contexto Que estamos viviendo Hoy día Y algo Lo decían Quienes me antecedían Bueno Roberto Lo que estábamos Viviendo Y no podemos Enajenarnos De lo que estamos Viviendo A nivel mundial A nivel de región A nivel de lo que Estamos viviendo Recién Estamos viviendo En Brasil Lo chocante Que es Ver después De la elección De este Fascista Fascista Porque el neofascismo No sé a qué se refieren Con el neofascismo Si al final Su ideología Es tal cual Y intacta A lo que han sido siempre Y vemos Como los militares Salen a las calles Y por ahí Conversábamos Con un compañero Con Pablo Recién Conversábamos Del cómo De alguna manera Nos intentan Dar golpes A la moral Y vemos Vemos el cómo Se nos viene Empezamos a ver El cómo empieza A reaccionar Y por algo También Empezamos a A dar cuenta Y siempre Le hemos llamado En realidad A estos sectores Le hemos llamado La reacción Porque eso es lo que son Son reaccionarios Y es la reacción Pero es la reacción Aquí Porque de alguna manera También intentan Golpearnos En lo que es la moral Meternos En el tema Las políticas Del terror Yo creo que La hemos vivido Como historia Como país Para efectivamente Buscar y movilizarnos Buscar el que No seamos capaces De empujar La construcción De una sociedad Distinta Buscar el no El que no Nos organicemos Buscar el que De alguna manera También nos Empecemos Entre nosotros A cuestionar Y no efectivamente Empezar a buscar La unidad Pero la unidad Desde la base Más profunda Del pueblo Organizado Y estamos viendo Aquí en nuestro Propio país El cómo También Este fascismo Intenta darnos Golpes a la moral Golpes de alguna manera Instalarnos Políticas del terror Vemos el cómo Estamos viendo Atentados Prácticamente a diario Y de manera periódica A nuestros sitios De memoria A tratar de golpearnos La memoria Entonces Lo que nos tiene que hacer De alguna manera Ver este llamado Y ponernos en contexto De que cuando el fascismo O los sectores capitalistas Reaccionan con el fascismo Es porque algo está pasando Y claramente Están en la defensa De que Hemos visto A nivel internacional El cómo el modelo Está entrando en crisis Y hay una crisis Y una disputa económica Y sin duda Se empiezan a activar Estos grupos De reacción Para poder efectivamente Ver cómo enfrentar Esos procesos de crisis Para que en definitivo Esos procesos de crisis Los empecemos a pagar el pueblo Entonces El hacer el llamado Compañeros y compañeras A que esto Lo que nos tiene que hacer Es a Ir en contra De esa reacción Y organizarnos En contra De esa reacción El llamado profundo Es a organizarse A ser capaces A lo menos De ponernos de acuerdo Porque si analizamos Hoy día El contexto nacional Chile está protestando Chile entero Está protestando Y estamos protestando Y estamos movilizados Pero de manera dispersa Entonces a lo menos Seamos capaces De ponernos de acuerdo En que protestemos Todos juntos Y eso En algún momento De la historia Si aquí no estamos buscando Ni inventar la pólvora Ni inventar la rueda El ponernos de acuerdo En eso Fuimos capaces Incluso De sacar Al tirano Si bien es cierto No hemos logrado Desmantelar La dictadura Que se nos instaló A sangre y fuego El cómo se nos Intela El modelo El modelo De AFP El cómo se nos Intela La municipalización De la educación El cómo se nos Intela La salud Como un negocio Pero si fuimos Capaces De derrocar A un tirano Entonces el llamado Y por eso Bueno, Carlos Se tuvo que retirar Porque efectivamente Estamos en el proceso De activación Del paro Del 8 de noviembre Pero ahí Tenemos que ponernos Todos de acuerdo Y pongámonos de acuerdo A lo menos En ese día Y dar el puntapié Para empezar a generar El proceso De protesta social Porque si bien es cierto El movimiento sindical Podemos buscar De alguna manera El acuerdo De algunas asambleas Pero si aquí No tenemos A la sociedad En su conjunto Y empezamos A empujar Eso que nos llevó A derrotar El tirano Sin duda Nos van a pasar Por arriba Entonces el llamado Es a eso Alicia Por tu intermedio A través de la fe La importancia Que tienen las agrupaciones En lo que es El buscar La importancia De la memoria histórica Importancia De no buscar Fórmulas Sino que solamente Basta con mirar Nuestra historia Para encontrar La respuesta Al cómo llegar Y poder construir Algo Desde los trabajadores Desde el pueblo Es lo que de alguna manera Ustedes representan Ustedes representan Y la importancia Que tienen las agrupaciones Para el país En la construcción De futuro De una democracia De terminar Con la impunidad Porque como ustedes bien Estudio artista Que canta con nosotros Hace tantos años Y que sabemos Seguirá cantando Nuestras batallas Nuestros dolores Pero también Nuestras alegrías Y sueños Francisco Pancho Villa Yo soy de la generación Que creció en tiempo nublado La que cargó La que cargó con el pecado De todo lo anterior Aquella que con temor Vio cómo quemaban libros Y transformaban el himno Que en el colegio Aprendió Yo soy de la generación Que creció Que creció Al compás De marchas La que vivió La avalancha De la mordaza Y rigor Esa que un poco mayor Pateó piedras En las calles Y que a pesar De pesares Supo de lucha Y amor Yo soy de esa generación La que hoy busca Un nuevo camino Para recuperar el tiempo Para sentir el sonido Y el agua limpia Y el agua limpia Con el De la generación Que de posible la vida La que recuerda Encendida Aquel que un día cayó La que persigue el calor Que abraza Y que da cobijo La que renueva La que renueva Y el agua limpia 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 Y eso es un privilegio Para un cantor Muchas gracias Por aceptarme También Muchos días Y si la vista Me lo permite Me voy a permitir Cantar una canción Para homenajear Al nuevo presidente Que tenemos en América Latina A este tipo Progre Fantástico Amigo De otro tipo Super progre Fantástico Como Cast Entonces Para todos ellos Pero especialmente Para el querido Compañero Jair Esta canción Con absoluta Devoción Si lo ven por ahí Le dicen que yo le hice Una canción En una de esas Me da pega por allá Vamos A defesio Medieval Engendro Retrógrado Reprimido Sexual Fósil Anacrónico Tenebroso Acusador Feligres Fanático Devoto Inquisidor Moralista Eufónico Patológico Enemigo Del desnudo Piro técnico Tribuno Del pudor Sedicioso Promotor De ley Yugo Verdugo Del mal Pálido Pecador Si dependiera De tu mano Dependiera De tu mano Galileo Seguiría Condenado Eso Si dependiera De tu mano Dependiera De tu mano El mundo Aún Sería plano Eso Ahora A defesio Medieval Ángel Xenofóbico Nostálgico Feudal Contra surdo Crónico Homofóbico Ejemplar Racista Frenético Funcionario Imperial Capatas Patético Protagónico Mentor De cacerías Doctorado En el arte De conspirar Carlicero De probada Jerarquía Paladín Del orden Institucional Si dependiera De tu mano Dependiera De tu mano Galileo Seguiría Condenado Si dependiera De tu mano Dependiera De tu mano El mundo Aún Sería plano Lo amo Con zapateo Y huifaco A defesio Medieval Intelecto Frígido Vocero Celestial Comerciante Místico Repotente Redentor Frivolero Insólito Invocado Protector Ignorante Indomito Parroquiano De cuarteles Y juzgados Guarda Espalda De familia Y propiedad Egemónico Emburdeles Y obispados Monopólico Señor De la verdad Ahora Si dependiera De tu mano Dependiera De tu mano Galileo Seguiría Condenado Si dependiera De tu mano Dependiera De tu mano El mundo Aún Sería claro Última Y vamos A defesio Medieval Excremento Sólido Antes de cantar Esta última canción Quiero decirles Que en general A nosotros Los músicos Los actores La gente que trabaja En la cosa artística Siempre estamos Recibiendo el cariño Y el aplauso De toda la gente Que gusta De lo que hacemos Pero hay muchos Trabajos Que tienen que ver Con esto Que Que son De absoluta Importancia Y no siempre Aquellos que desarrollan Ese trabajo Reciben el aplauso Contundente Que merecen Por ese trabajo Que han hecho Y además Cuando lo han hecho Durante muchos años Hay una compañera Que desde que tengo Memoria Está siempre En la conducción De nuestros actos Hay una compañera Que siempre ha estado Cuando la hemos llamado Hay una compañera Que a juicio personal Y de muchos artistas Es la única Capaz de conducir A las masas Desde un escenario Con estatura Calidad Y retórica De lujo Esa compañera Merece un tremendo aplauso Está acá hoy día Y se llama Gloria Kennedy Son tiempos complicados Todos lo sabemos Pero cuando estamos Arrejuntados Lo complicado Pasa a segundo plano El tema Es que hemos estado Muy poco arrejuntados Si nos arrejuntamos No hay Bolsonaro No hay Castro No hay Piñera Que puedan con nosotros Es la hora De arrejuntarse Último llamado Compañeros Yo no quiero entregarme Sin dar Dura batalla Yo lo que quiero Es aventurar Ir donde vaya Aquellos Que siempre han sabido bregar Y no descansan Aquellos que hoy día Escasean y dan Luz de esperanza Luz de esperanza Yo no pretendo dejarme arrastrar Por la corriente Yo lo que intento es ser digno Y llevar alta mi frente Fijarme un camino distinto Buscar mis alamedas Dejar testimonio Por los que no están Y los que quedan Y en tanto me anime Un soplo de aire Y en tanto me quiere Amor que entregar Y en tanto me avite Una gota de sangre Yo defenderé Mi derecho a soñar Yo me resisto a tener Que cantar lo conveniente Yo no he venido A esconder la verdad La de mi gente Aquella que se ha mantenido Leal y aguarda el alma Aquella que vuelo A su vida le da Y no vende El alma Yo no pretendo sumarme Al festín Y al despilfaro Yo no ando en busca Ni quiero servir A un dios de barro Yo no renuncio Y me quedo a intentar Mejores tiempos Aunque me arriesgue A perder mi lugar Entre los cuerpos Y en tanto me anime Un soplo de aire Y en tanto me quede Amor que entregar Y en tanto me avite Una gota de sangre Yo defenderé Yo defenderé Y en tanto me dejó A u otra Y en tanto me husband Y en tanto me Mobil Donde quiera que estés, no sé, no te veo, debes estar por aquí. Aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por confiar en este cantor apócrifo. Mi máximo orgullo es tener gente como tú y compañera. Otrora, consecuente, compañero, indiscutido líder sin igual, que no dudaba ser siempre el primero en defender nuestro derecho al pan, que fue de tu melena y tu coraje, de tu intransable sueño, Blondelche. Hoy desde un alto cargo y regiotraje, el código de barra se te ve. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral, para obtener rápidamente algún provecho. ¿De ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria y desperdiciaste aquel sitial, que te guardó celosamente nuestra historia. Controra, consecuente, camarada, sultán de la ingobernabilidad, reguero de panfleto y barricada, Mesías, redentor, luz y verdad. ¿Qué fue de tu encendido verbo en ristre, de aquel insobornable luchador? Hoy no eres más que un puto mercachifle, un fármaco vencido, un deshonor. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral, para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria y desperdiciaste aquel sitial, que te guardó celosamente nuestra historia. Sé de tu cargada agenda, no te quiero demorar, vete y tu tiempo no pierdas el justificado. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! Así que, este aplauso con esta entrega simbólica de un presente para Pancho Vida. Por estar siempre con nosotros, como aquí lo decía, por estar siempre con nosotros. ¡Se lo merece! ¡Bueno, murciado! ¡Por tu porcía, Pancho! Vamos a ver si me entra así. Entonces, en este marco que aquí tenemos al directivo de la educación de familiares de ejecutados políticos, como todos los artistas, las personas que han pasado por el escenario, le han dicho lo importante que es Alicia para la causa de los derechos humanos. Bueno, primero quiero entregar un gran homenaje aquí con mis compañeras a dos grandes mujeres que más que silencios, son aplausos, son alegrías, son esperanzas. Quiero contarles que Leila Nash estuvo en Pizagua dejando las cenizas de Anita para que se juntara con su hijo Michelle. El día anterior estaba Anita que se reunía y como que hoy vieron símbolos que realmente estremecía nuestro corazón de emoción, pero también de alegría ver cómo ella se reunía con sus familiares. Por lo cual, nuestra agrupación le rinde, no un silencio, sé que un aplauso eterno por sus luchas, por sus gritos, por sus consignas y que por fin Ana en el mar en Pizagua con Michelle y Anita con su... no han sido tiempos fáciles y no quiero decir que todos los gobiernos pasados no hicieron fácil el camino en la búsqueda de la verdad y la justicia. No se hicieron el tiempo para escuchar y cumplir las demandas de las agrupaciones de familiares de detenidos apreciados y familiares de ejecutados políticos a nivel nacional. Se nos ha hecho un largo, un largo camino y ahí hemos estado saltando vallas, pateando piedra como dirían los prisioneros, pero jamás derrotada y con la cabeza bien alta y con la convicción como hombres y mujeres que luchamos por la verdad y la justicia y no solamente de la verdad y la justicia en los crímenes en la dictadura sino que los crímenes en democracia. Hoy día se hace un llamado necesario e importante cuando vemos por responsabilidad de los mismos gobiernos que llegue la derecha y una derecha dura, una derecha acompañada por los fascistas, una derecha, un gobierno acompañado por la familia militar, sean en retiro o sean activos, es la misma cosa. Que mantiene su pacto de silencio, que mantiene su red de protección cuando los cobardes se esconden de las órdenes de detención. No ha sido fácil. En estos meses se ha indultado un criminal de derecho humano. Se dejaron de una sola vez libertad a siete criminales de lesa humanidad con una desvergüenza, con un olvido de lo que fue la Corte Suprema cómplice de la dictadura en los crímenes más atroces en este país. Sin embargo, ellos hoy día dejan libertad a estos criminales. Se ha creado una fuerza con la lógica del enemigo interno antiterrorista como llevar al comando jungla ante la región de la Orocanía contra el pueblo mapuche. El terrorismo que lo están colocando cada momento en el lenguaje y lo están haciendo a través de la edición que vean que en este país hay terroristas. Cuando el terrorismo viene de la impunidad, cuando los cobardes que asesinaron se victimizan y hoy día no es suficiente. Los grupos fascistas han creado de ir a los sitios de memoria a ofender la memoria de aquellos que pasaron de ensuciar, de violentar. Hoy día se está discutiendo en el Congreso la ley humanitaria donde trata Hernán Larraín, ministro del Ministerio de Justicia y los derechos humanos. Aquí el que integró el grupo de Amigo protector de Paul Schaeffer en Colonia Dignidad, Andrés Chargui, Matei, José Antonio Coloma, Hernán Larraín, y hoy día él protege y busca la forma con el gobierno y la derecha fascista de estos pobres ancianitos ya no están tan enfermos sino que hay que no permitir que a los 70 años se le conmute la pena y no se le dé tampoco cadena perpetua. ¿A qué criminal se le ha dado cadena perpetua cuando los crímenes que se han votado en la sala penal han sido crímenes comunes? o sea la tortura la desaparición forzada y las ejecuciones que están tipificadas como crímenes de lesa humanidad los gobiernos todos se hicieron sordos ahí duerme el proyecto de ley permanente y más encima estos criminales tienen beneficios carcelarios que es lo que le corresponde a la delincuencia común. Es violento se violenta la memoria el desgaste de indignación e impotencia que da en esta situación tenemos que hacer un llamado estar alerta estar permanente hoy día más que nunca la palabra resistencia cobra un sentido cobra una fuerza que debemos aplicarla en todos los sentidos resistir al olvido resistir a la impuidad resistir los atentados de impuidad que quiere la derecha el gobierno o los militares que han saqueado nuestras arcas la plata de todos los chilenos carabineros todos los de la alta jerarquía y sin embargo tienen la medida protectora del gobierno y de la derecha que cuida su interés que más violento es que la institución la escuela militar se le rinda homenaje a uno de los más criminales responsables de la tortura hasta la muerte de mujeres embarazadas y que hoy día aún no aparece en su cuerpo o su resto para que los familiares puedan darle la digna sepultura cuando se relativiza el tema de derechos humanos cuando se ofende la memoria hablando de un montaje en el Museo de la Memoria esto no tiene que hacer sentido tenemos que estar unidos tenemos que organizarnos los que no están organizados tenemos que trabajar en forma colectiva porque lo que se nos viene es mucho peor si no veamos la comitiva de los fascistas que viajan a Brasil encabezado por José Antonio Kass a buscar la receta mágica del gobierno fascista de Brasil nosotros como agrupación de familiares ejecutados políticos hemos dado una larga lucha aquí Francisco mencionaba a Berto Ugarte yo puedo mencionar a Hilda Rosa a Hilda Ugarte Patricia Garzo y aquí no puede ni debe dejarse mencionar a nuestra querida compañera de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos Carmen Vivanco una mujer nortina de 102 años que luchó toda su vida y que hoy día igual que Anita por razones de salud tiene que estar en su casa pero si ustedes la van a ver mantiene su forma su sonrisa de niña y su infinita humildad y calidez que nos hace falta mucho a nosotros de integrar de ser cálido de respetarnos de querernos porque esa es nuestra fortaleza esa es nuestra riqueza los valores que hemos tenido esos valores que mujeres como Ana Nash Anita González cuando pensamos en Ofelia Moreno enferma muchos años con sus cinco ejecutados políticos Anita luchó hasta el último y eso es lo que estos cobardes de a gobierno militares jueces apuestan a la impunidad biológica se están muriendo nuestros compañeros y nuestras compañeras pero con una dignidad con un compromiso con una consecuencia que nos deja como decía bien cada una de ellas la vara bien alta en el sentido de cariño de orgullo de ser parte de este grupo de mujeres que empezó esta lucha la FDD del 74 75 y nosotros el 76 y ese legado compañeras que están ausentes hoy día o que aún siguen presentes por edades o enfermedades hemos tratado de estar a la altura de ellas y ser dignas porque las agrupaciones somos parte de un pueblo fuimos pueblo con Salvador Allende la unidad popular la nacionalización del cobre por lo tanto debemos continuar no solamente en el tema de verdad y justicia y eso es lo que hablamos queremos una sociedad donde el hombre su dignidad el respeto y sus derechos sean fundamentales y eso lo vamos a seguir haciendo le pese a quien pese que diga que tengamos 100 años viviendo en el pasado tenemos un pasado cada uno y cada uno de nosotros tan digno de recordar esa marcha de recordar la reforma agraria ver al campesino dignificado con su pedazo de tierra ofreciéndole futuro a su familia a sus hijos al trabajador al obrero textil al obrero metalúrgico los que vivíamos en un campamento armando soñando construyendo y no era un sueño utópico si volvemos a ese pasado que nos dignifica nos muestra que podemos hacer eso y mucho más con ese amor infinito a nuestros familiares con ese amor infinito a nosotros mismos y el respeto pero también a esa historia que hemos ido construyendo que ha sido dolorosa pero también ha sido alegre estamos llenas de esperanza de futuro pero porque nosotros la vamos formando aquí nunca nadie nos regaló ni nos dio nada los avances que hemos tenido en este mario humano han sido nuestros nada más que nuestros hablando de los familiares las víctimas las organizaciones estudiantiles los partidos políticos más comprometidos porque muchos miraron para el lado y otros no han aportado nada de esa gente estamos hablando y solamente decir gracias porque ese camino que nos hace grande tiene que ser sobre la base la moral la dignidad los principios y la humildad y que sigamos adelante uniéndolo porque el camino que se nos viene es mucho más difícil que lo que teníamos hace un año atrás muchas gracias ¡Fuerza Alicia! ¡Fuerza Alicia! en estos tiempos oscuros y difíciles que requieren como Alicia lo decía más unidad más organización con la nueva armada también yo no quiero entregarme sin dar dura batalla yo lo que quiero es aventurar ir donde vaya aquellos que siempre han sabido bregar y no descansar aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente fijarme fijarme un camino distinto buscar mis alamedas dejar testimonio por los que no están y los que quedan y en tanto me anime un soplo de aire y en tanto me quede amor que entregar y en tanto me habite una gota de sangre yo defenderé mi derecho a soñar yo me resisto a tener que cantar lo conveniente yo no he venido a esconder la verdad la de mi gente aquella que se ha mantenido leal ya guarda el alma aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro yo no ando en busca ni quiero servir a un Dios de barro yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos y en tanto me anime un soplo de aire y en tanto me quede amor que entregar y en tanto me habite una gota de sangre yo defenderé mi derecho a soñar un soñar un soñar Gracias por ver el video.